¿Teléfono que os pongo, el móvil o el de casa? Rellenando la inscripción de Isaac ¿Dónde contestarías? Si estoy en casa el teléfono fijo, eso está claro Hostia, no me he sentido el número del móvil, tío Ah, y bueno, el cóndor lo tiene, ¿no? Sí, por desgracia Lo siento Con negras puedes curar, con blancas te pueden curar Si solo te quedan blancas, las tres fichas que tienes Son blancas, solo te pueden curar, ya no puedes hacer de médico O sea, las blancas es para que me puedan curar, no para curar Sí, son las vidas que tienes Si te quedas sin blancas y solo tienes negras La próxima vez que te maten, ya no te pueden curar Solo puedes curar Es un médico sin frontera, todo el mundo es médico Pero con cabeza de, oh mira, solo me quedan Solo me quedan tres blancas Si tengo tres blancas puedo avanzar y alegrarme más Si solo tengo tres negras, tengo que curar más Porque... Hostia el ton, son mimetizados cien por cien Míralo Es Johnny Farigola Este será el objetivo, eh Es Johnny Farigola Johnny Farigola Venga, que vengo a... Sí, como tú, esas rojas Vengo como el campo de Valencia, que me callan No, trae el desayuno No, trae el desayuno No, trae el desayuno No, de lo que... ¡Dios! ¿Qué? ¿Puedo mirar todo el tiempo? Vale, vale, vale No, como quieras, me da igual Ya lo miraré Yo ataco Es decir, yo vengo a desactivar la bomba Yo también Venga, yo me junto con mis mulatos, tío Voy a hacer probatinas con él Venga, va, yo me contigo Voy a dormir Eh, los que defienden Son un poco menos Un poco menos Un poco menos ¿Cuántos somos? ¿Y Johnny Farigola? ¿Yo? 11, ¿no? 10 o 11 ¿Moratus? 11, 11, 11 ¿Qué contáis? ¿Dos en dos? Venga, va, yo soy un grupo aparte Quien me encuentra, le doy Hostia Mira, Ros Estás viendo cadáveres ¿Cómo se pasa? Ingeniero ¿Por qué siempre me tocan, Bando? Porque sí ¿Qué tengo que hacer? A ver, desde que vamos a tomarla La máscara es intoxicada Cuando esté activada Cuando esté activada Ahora no Cuando esté activada Aquí no 5 minutos 5 minutos Ya verás como eso ya no lo faremos Ya verás como eso, ya no lo faremos Ya verás como eso Ya verás como eso Aquest pas ya no lo faremos Esto de darle al marquineri Esto de darle al marquineri Esto de darle al marquineri No, no, no No, no No, no No, no 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 Si hoy es Pi No, no No, no Si no hubiera fallado Que hubiera funcionado bien Estaría el tiempo final Pero mira, esta llave Pues puedes apretar Si pierde las llaves Siempre están las tijeras Es complejo Corta los cables Corta el rojo, corta el rojo Estoy siendo altónico Por dios, siendo altónico Para activarla se va a tapar ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto en rojo? Cualquiera de nosotros Cualquiera de nosotros Si alguien está aquí No, eso cualquiera Y no sabe parar la bomba Que eso va al último tema Número 6 ¿Por qué? Porque si no lo vas a ir a sordo Te vas a quedar sordo todo el rato Ui, 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 ui Esto no lo cuentes Esto lo tienes que saber tú Que luego la gente... Si, pero estará todo aquí Ui, ui, ui Y nadie sabrá No los aporto Mis orejas, DJ Eso que es como un coche, ¿no? Toma No hace ruido que vienen los perros No hace ruido que vienen los perros Los perros no vienen El tío Bueno, uno es blanco fácil No va mimetizado Eso se le verá Un borcatus No te creas, ¿eh? Yo la primera vez partí a Airsoft que hice Con el Tactical Había un chaval que venía conmigo también Que iba... Venía con la ropa de ir en bici Porque había ido hasta... Hasta donde los militares con la bicicleta Iba con... Con unas mallas amarillo fosforito Y... Y la sudadera encima era... Como de un color rojo Super vistoso Pues te puedes creer que es el único que no mataron? Y está autorotando vueltas Claro, iba por ahí todo... Bueno... Saben por qué Saben que no jugaban Claro Este no juega Este no juega Un momento de atención Píllate despejado, ¿vale? Que aunque lo tengas... No, aquí no Adelante del todo Adelante del todo No hombre, aquí no me sirves para nada Adelante del todo Vamos a intentar coger... Pillaros en el despejado Si a mano nos fracasamos en el despejado Nos replegamos Siempre a los lados Ellos vienen por el camino Ellos vendan por ahí Pero lo que tenemos que aprovechar Es el terreno despejado No, no... Digo... Si vienen por el camino Claro, ellos tienen que venir... El camino del tanque, ¿no, él? No sé, eh... Vamos... Es una emboscada En teoría tendrían que pasar Piensa, gorgón, que si van todos juntos Yo como mucho podré hacer una baja, ¿eh? O... A dos tíos A dos tíos A dos tíos Ok... ¿Dónde están? ¿Qué ves a alguien? Avisa dónde están. Vale, ¿dos? ¿Eh? El Cristian, del otro equipo. Gorgon está allí, ¿eh? ¿Eh? Ya lo has visto. Dos, tío, la primera vez que sobrevivo. Es la primera, ¿eh? He notado dos veces a Juan Manuel. ¿Cuál es la cierta que me pudo ahí tumbar? La leyenda de Gorgon fue el de recuperación. Yo confundí al Cristian contigo. ¡Puesto, médico! No, era él. Él, falso. Él era enemigo, no era yo. Si te he visto correr, saltas delante mío. Salta otra vez para allí. Táctica cundo, ¿sabes? Y yo, ¿me voy con él o qué? Y yo... ¿Ah, cuando estaba dando a mi hermano? Es imposible, tío. Bueno, ¿qué? ¿Ahora qué? Ya noto el falco de la bomba. Yo gorgon saborea la historia dura y pura. Primera vez, tío. Primera vez vivo. Duerno y mátalo. ¡Ay, tío! Y luego me caigo. Es avisar, canalla. Ojo, este camino no es. No, si es el otro, tío. No, pero se acabó así. ¡Bravo, bravo! ¡Fuck me, baby! ¡Fuck! Ya me está matiendo la cabeza. Bravo, uno. Bravo, uno. Lo que tenemos que hacer es atacar por un flanco, todos. Sí. ¿Vale? Dejaremos... Con ese flanco es muy difícil, ¿eh? Sí, porque ya no contaba que el camino de repente... Vale, entonces, hacemos binomios. La propuesta es coger y avanzar en cuña, ¿de acuerdo? En cuanto tomemos contacto, quirúrgico, rápido y preciso. Movimiento, fuego, movimiento. Engasas un árbol, el otro coge lo revés. La parte izquierda es muy chunga. Es coger... No, a la derecha. Es coger recta y capa. ¿Izquierda o derecha? Lo que diga yo. A la derecha. ¿Derecha? Yo a la izquierda hemos ido y hay sitios muy despejados para pasar. Y llegas al claro. Llegas a un claro que tienes que pasar. El problema es el claro. Entonces, para tomar el claro, llegar al primer árbol, posicionarse. El otro posicionarse, pero correrse el claro. Es que el árbol que estaba era el que estabas tú. O sea, o cruzaba así. Hay una llave Allen por aquí. ¿Qué? No, continúa, continúa. Hay una llave por aquí, ¿vale? Continúa, continúa. Que no me distorsiones, me imagino. Entonces, el problema es... Para poner esto. Calgamos, ¿vale? Hacemos binomios, vamos a... Aflójalo. En cuanto tomemos contacto con uno, todo está por el uno. Acribilladlo. Seguramente los tiros se despejarán. Si vamos todos por un lado, los tiros no se moverán. Afloja un par de vueltas. O sea, hay que atacar por un flanco. O sea, es enganchado en árbol. Yo disparo, por ejemplo, el Thompson va al otro lado. Disparo, yo me muevo al otro lado. Rodearlo y matarlo. Ahí, oye. No es que lo tienen mis en munición, ¿vale? Con caer a la policía. No, pero me refiero. O sea, tiro, tiro, pero rodearlo. ¡Oh, oh, oh! Hostia, qué calidad ahora. Se veía borroso. Hay abandonados. Aprieto, ¿no? Sí. Da igual, a saco, ta, 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 ta. Fillaos un binomio. A Gorgon. Llevamos un niño. ¿Qué va de coña? Gente, uno va a ir a transportada con la tocha. Poquillo, ¿eh? No, no mucho. Muy fuerte. Solamente para que enoje. Ay, perfecto. Muy bien, muy bien. Yo sé quién va a morir. Hay que mear, tibiaos. Mamá, cuando vuelva a mi casa, con una chica. Yo no os la he presentado, pero... Tengo fotos de mis hijos. El primero en morir. De verdad. El que dice que... ¿Veis esta foto? Es mi prometida. En cuanto vuelva, me voy a casar con ella. Porque es muerto. Tengo una foto de mi hija. El típico hispano. ¡Mierda! Mierda. Mítala. Está aquí. Es preciosa. Es preciosa. Va a cumplir tres años. Es preciosa. Va a cumplir tres años. ¡Guau, guau, guau, guau! Bueno, ha empezado. A 59. Queda un minuto. No, 30 segundos. Muerto, piñón. Queda 30 segundos. Perdón, perdón. Venga, vea rápido, que nos vamos. ¡Gadme, tío! No te vayas a estar lejos para mí. A ver que no pasa nada. ¡Gadme, tío! No, tenemos que caer otra vez. Bueno, lo tenéis claro. Binomios en línea. Cuando pilléis a uno, rodeadlo. Uno dispara, el otro va al otro lado, dispara y lo rodea. ¿Vale? Dispara, el otro lo rodea y cuando el otro pillo y dispara, se muere. ¿Sabes? Hay que marear al tío. Seguramente estarán escondidos. El francotirador no cuenta. Y rapidito, ¿eh? Ahora lo matará el francotirador. No vamos a metros. Con la pipa. Venga, pita. Pita, pita que empezamos. Oye, ¿quién va con el Thompson? Yo voy contigo, sordo. ¿Veis con el Thompson? ¿O vais vosotros dos juntos? Vale, pues yo voy con Thompson. En línea, ¿eh? Ya está, ya está. Ya está. Yo lo he visto, lo he visto. Pero como no sabías ir conmigo, ¿no? Este ha abierto la tapa. Este ha abierto la tapa. Solo era apretar el botón. Me he confundido. Acaso, mi tío. Nos hemos suicidado. Pero si es sencillo, solo es apretar el botón. Esto representa el tiempo que el tanque llega y empieza con el tanque y pronto. O con las ardenas. Mira, que no lo hago yo, que está el gorgón ahí. Y el gizmo. Yo ahí me voy a cubrirlo. Si tú eres más ingeniero que él, ¿por qué no lo hago? Yo soy un mando, tío. Yo soy un mando. El dedo no me cabrá. Voy a levantar la tapa. Me cago una más, tío. Te pongo una alarma, tío. ¿Te lo he visto a cámara lenta? No lo hará, no lo hará. Joder, Asalgor, tío. Es una bomber. Es que estos trucos son para gente que va a no ver. Pica, que pica. Apretar botón rojo. No intentes a... Es que el botón rojo, en principio, nunca se puso el botón rojo. Siempre te dicen, no puse ese botón rojo. Es que, si lo dice, no levantes la tapa. Él lo hará. Él es al revés. Tú le dices que aprieta y no lo hace. Ah, cuántas datos. Ya ni cinco. Pero cuánta ropa llevabas, criatura de Dios. Pareces como una matriusca. Hombre. Yo por la mañanita hacía frisky. Ahora hemos pegado dos carreras y ya está encalado. La otra misión de la centra. Va, venga. Yo soy el CPU, pero tú eres el portátil. Un ingeniero jefe. A ver, la misión es... No, no, no. Terroristas han entrado en una central nuclear. Yo no me acerco, me voy a muchos kilómetros. Se les ha escapado el ingeniero jefe. Para destruir la central nuclear solo basta con esperar, porque como ya no hay manutención explotará por tiempo o conseguir al ingeniero jefe que con sus huellas tactilares hará estallar la central antes de hoy. Vamos, que le podemos cortar la mano, ¿no? Sí, cuidado, que quiero que pinches esta noche, ¿eh? Hay una oleada de ranjas que intentarán tomar la central a la cueja. Y hay unas operaciones especiales que intentarán rescatar al ingeniero jefe que se les ha escapado esta. Vamos, o sea, que si no encontramos al ingeniero jefe, morimos. Los terroristas tienen una línea avanzada para parar a los ranjas. Y entre ellas y ellos está el ingeniero jefe que se les ha escapado. Y están las operaciones especiales. Las operaciones especiales, cuando encuentran al ingeniero jefe, tienen dos opciones. O al unirse a los ranjas o ir directamente a desactivar la bomba. Con el ingeniero. El ingeniero es el único que puede hacer la estalla antes de hora o desactivarla. El ingeniero va con los terroristas. No, el ingeniero... Va por libre. Hombre, a ver, si estamos todos aquí, estamos en la zona de los ranjas. Lo va con una pistola. Vale. Para inmovilizarlo, lo tienen que herir. Una vez herido, se queda en el sitio y solo puede moverse si lo coge tanto uno o el otro. ¿No puede coger algo? No. Lo tienen que tener siempre uno en la mano. Vale. ¿En la mano? Por eso a las operaciones especiales les interesa cogerlo más sano posible para tener más movilidad. Los ranjas tendrán un ingeniero que podrá desactivarla. Vale. ¿Los terroristas pueden capturar el ingeniero o no? Sí, el ingeniero que se ha escapado. Sí. ¿Los ranjas? Si lo capturan, harán estallar la bomba antes de hora. Guau, pero tienes mucha fana para los terroristas, ¿eh? Tienen dos opciones. Pues esperan a que acabe el tiempo porque la central sin ingenieros va a petar porque no hay manutención. No hay mantenimiento. Pero si lo consiguen al ingeniero, la gran estallar antes de hora. Pero es que esta partida a mí no son 16. ¿Y operaciones especiales vienen por detrás? No se sabe dónde viene. Están por medio ya. Ya están. Tienen... Tienen... Tienen lío. Faltan terroristas, ¿eh? Es que es la partida que dice que son con 16. Faltan terroristas, tío. Es mucha fana. Yo haría una partida de matamata. Vamos al bunker. Vamos al bunker, hombre. Vamos al bunker. Y no levantéis la tapa, sobre todo. No os apartéis del camino. Yo le he mostrado la idea del ingeniero, el gordo. Ahí miras, ¿no? Qué bueno. No, la partida está muy bien esta de... No, no, se tiene muy buena pinta. Sí. Mínimos también 16. Bueno, va, venga. Vamos al bunker, tío. Antes de que venga el de los juguetes. Bueno, a ver una cosa. Defensores, tienen que coger y defender el... No me gusta meter el botón rojo, ¿eh? No le digas que lo hará. Que no lo hará. Tienen que defender el montículo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que haremos será colocar esto en algún punto intermedio, en medio de este bosque. Los atacantes tienen que coger y para volar la línea hay una línea empedrada, ¿de acuerdo? Cuando se hace sonar, la línea empedrada ha saltado por los aires. Los defensores tienen la vida. Mientras esto no se dinamite, los tíos resucitan aquí. ¿De acuerdo? Vamos, ¿te quieres poner el muro? No, hacemos... Ahí hay mucho juego, ¿eh? Tenemos este bosque de aquí. ¿De acuerdo? Este bosque mola. Este bosque es muy jodido, ¿eh? Tiene mucho juego. Mientras no se dinamite la línea, los defensores no paran de resucitar. ¿Esto no se dinamite? ¿Eh? Sí. Esto estará aquí en la línea empedrada, ¿de acuerdo? Vale, es como el desembarco. Exactamente. Es una especie de desembarco, pero con bosque. ¿De acuerdo? Mientras no se dinamite, los atacantes no pueden pasar la línea empedrada. Los atacantes siempre resucitan. De un punto ahí... Voy a atacar. ¿De acuerdo? Ahí nos vamos a desfobar. Un momento, los atacantes siempre resucitarán. Y los defensores también. No, los defensores resucitarán siempre... Vale, entonces, ¿de qué sirve esta partida? Antes de que flote esto. Tienen que defender esto, y por último esto. Vale, pero... Es decir, Pite, dices que tienen una vida. No, no, no. O sea, hay quien no hay camino empedrado, ¿de acuerdo? Los atacantes no pueden pasar el camino empedrado mientras no vuelven. Entonces, o sea, los defensores nada más tienen que ir y volver, y volver. Y cuando pite eso... Entonces, les quedan una vida. Les quedan una vida. Les quedan partidas, sí. ¿Tú has visto el bosque que tienes ahí? ¿Entiendes? Es para que haya un poco de matamada, si no el defensor no tiene juego. Tiempo. Tendrá que ser con tiempo. Bueno, pues le podemos poner... Sí, pero la bomba no se para. Sí, si haces estallar la bomba ya... Vale, pues será 20 minutos. Si acabo de 20 minutos, si nadie lo ha tomado, ganan defensores. Ya está. Pero si la haces estallar, la tengo que reprogramar. No, pero... Solo pita una vez. Claro, pero a ver, a ver una cosa. Pitar simplemente es para que todo el mundo... Porque aquí hay bosque, no tenemos... Yo no sé de empedrado si los tíos pasan por aquí o por allá. En cuanto suene... O la usas para hacer el tiempo de la partida, o la usas para hacer saltar la valla. Para hacer saltar la valla. Pero... Entonces el tiempo final de la partida, ¿qué? Lo pita él con el pito y yo. Pero la bomba no se para. Alguien lo tendrá que parar. O Manuel, alguien lo tendrá que parar, la bomba. El que lo haga... El que lo haga, baja al 6. ¿De acuerdo? Pero es que el problema es el siguiente. Aquí tenemos una línea empedrada, pero... Entiendes, si tú estás defendiendo, yo qué sé si estás aquí o allá. Cuando todo el mundo no suene, ya no hay problema. Es que más en RIC, tú miras contacto visual. Es como este camino, todo el mundo lo ve, pero aquí no. Entonces el defensor tiene mucho más juego. Siempre resucita. El que hace estallar la bomba, dos veces el rojo. El rojo activa, y si lo vuelves a activar, es autodestrucción. No hace falta. Primero una vez para que pite y luego... Una vez para poner el macho y el otro es para que pite. Vale, ya está. ¿De acuerdo? O sea, así el defensor tiene más juego. Vamos a desfogar. Lo deja pitar un rato y luego baja el 6. Vale. El de la derecha del todo. ¿De acuerdo? Los atacantes no pueden pasar desde el principio. Desde el principio. No pasa nada. No hay claro, claro. Claro, porque no se sabe cuándo le vamos a dar. Tú ponle 20 minutos y ya está. No hace falta. Ah, no hace falta. Le damos y ya está. Yo contaré el tiempo y tengo el pito, ¿de acuerdo? Bueno, si es va a tener. ¿Dónde va a estar esto? En la línea. Esto lo hacemos que lo lleve el atacante. Si el atacante muere, el defensor lo puede capturar. No está. Eso es la carga. Pero la carga no puede pasar hasta que no se vuele el empedrado. La dejamos en el empedrado, ¿no? No, porque entonces sabe lo que va a pasar. La audaz táctica del Shaq de rodearlo. ¿Entiendes? Así el tío que lo lleve tendrá juego. Si los defensores son vivaces, a la plaza, ¿sabes? O sea, la llevamos hasta la línea de piedra. Tú lo tienes que llevar aquí. Esa la tienes que llevar tú siempre. Pues ya está. Si matas a uno de tu equipo, tú puedes recoger la bomba. Exactamente. Pero en este caso, si pasa a un policía, pues la repisa. Te quita la broma y ya está. ¿Vale? Mientras no se vuele, no se pasa el empedrado. Tiene que pasar el empedrado y llegar aquí, ¿de acuerdo? Una vez se vuele el empedrado, si os mataran en aquel momento, por lo que sea, tenéis que resucitar en este árbol. Pero solo hay una vida. Más que nada para evitar que es zona de resurrección. Así nos desfogamos. Ojo que aquí hay muchos caminillos, ¿eh? Venga. Ataque. También hay árbol. Muerto. ¿Dónde está el búnker? Sí, está el cristian. Muerto. 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 ¿Dónde está el brazo? Pues yo te he visto ahora. ¡Vamos! Uy, vale, vale ¿Cierto? Muerto Es detrás, pero bueno Este es un buen sitio Este es un buen sitio Para la izquierda dos ¿Cierto? ¿Veis? ¿Muerto? ¿Cierto? 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 ¿Estabas ahogando? ¿Cierto? 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 muerto, muerto ¿Eh? ¿La tiene Juan Manuel? ¿La qué? ¿La he cogido Juan Manuel? ¿Cogió Juan Manuel? Sí Creo que tiene la botella ¿Vale? ¿Se acabó? No, no, no. ¿Vale? ¿Vale?